bienvenidos a yans al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball xenovers 2 tenemos muchísimas novedades que contar aquí pero hoy os voy a enseñar el evento que os prometí por supuesto os prometí un evento y aquí lo tenéis el evento de fu una nueva misión ya que están hablando pues bueno de que en marzo el marzo no en mayo perdón el 24 de mayo va a salir la versión de playstation 5 y xbox series x de dragon ball xenovers 2 actualizado con el nuevo dlc bueno no se sabe si será el 24 pero el nuevo dlc de la historia de fu han querido anunciar un evento el evento se anunció ayer el día 4 del 4 a las 8 de la tarde nosotros ya lo habíamos anunciado previamente en el canal y va a estar disponible hasta el día 10 5 días lógicamente a quien tenemos que derrotar esa fu por supuesto la misión se llama curiosidad sin límites podemos desbloquear llaves de personalización de desbloqueo yo las tengo todas mascotas tc yo las tengo todas diseño y por 50.000 puntos 100.000 no tenemos ningún traje ni nada especial simplemente lo que tenemos son digásemos que capturas ilustraciones y y y aparte de ilustraciones tenemos también una super alma vale chicos que os parece si a día de hoy sin efectuar apenas cortes no vamos a buscar una partida rápida y vamos a ver si la gente a día de hoy 5 de abril de 2024 sigue jugando a dragon ball xenovers 2 por supuesto me gustaría saber si la gente está jugando al xenovers yo por supuesto si entro para daros cualquier noticia cualquier evento cualquier cosa habrá gente jugando bueno de momento tenemos a nuestro compañero lucas siempre nos ha entrado en las sesiones siempre nos ha entrado en todo y creo que ha iniciado la misión y está un poco loco por iniciarla solo debería de dejar entrar debería de dejar que entrase más gente no ha dejado pues vamos a ir con tres bots es la primera misión donde vamos a ir gente con tres bots y dos personajes vale es normal que la gente haya decaído en el dragon ball xenovers 2 por supuesto es que ya no hay contenido casi y estamos esperando a futuras actualizaciones y futuros dlcs es que esto es completamente normal normalmente se suele llenar la sala pero en este caso el líder de la sala le ha dado a continuar y nos la ha liado un poquito parda pero bueno gente que no pasa nada que vamos a darle caña a dragon ball xenovers 2 como hemos hecho siempre bien madre mía esa captura está guapísima vamos directos sin cortes y quiero anunciar aquí que estaremos también en directo cuando acabe este vídeo podéis pasar en el canal secundario bueno en el canal de gameplays más que secundario donde vamos a estar jugando al tomrider definitiv edition para así empezar el rise of the tombrider bien cinco minutos nos vamos a enfrentar a food voy a cambiarlas ahora ahora mejor no bueno entrar en el top 1 aquí es súper fácil es decir no tengo no tengo contrincantes o sea es decir vamos a ver si podemos entrar en este top que creo que sí porque si me gana un bot sería ya si me gana un bot sería ya la leche el mapa es el torneo de poder pero creo que es aleatorio este mapa creo que lo utiliza el juego aleatoriamente vale vale una cosa chunguita pero se puede ir con calma está a punto de morir fue pero no creo que lo derrotemos en este vídeo vale viene por mí viene por mí y por eso voy a esquivarlo un poco vale me lo han de estar jeteado bueno a ver yo creo que en este vídeo es imposible que no que no quede top top 3 es decir si no quedó top 3 en este vídeo habría que mirarlo eh habría que mirarlo si no quedó top 3 gente podría enfadar un poquito vale 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 ya estaría ya estaría eh se ha se ha vuelto se ha vuelto como más maligno no se ha vuelto como más maligno gente uno de la ia ya muerto y otro está en camino uno de la ia ha muerto y otro está en camino y quedan 2 minutos 34 cuidado cuidado porque nos podemos ir fuera eh después de esto me voy a poner a revivir gente vale no sé si puedo utilizar vale eso no vale vale esto vale solo para para mí uff vuelve a caer otro vale vale no pasa nada ha revivido entramos en top seguro pero la misión tiene tela eh la misión tiene tela telita tela bueno todavía todavía nos la puede liar fue fuera vale vale estoy con el ultra instinto me da igual vamos 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 1.14 vale es que se ha vuelto fu un poquito maligno ¿sabéis? y está complicado la cosa se ha vuelto fu un poquito maligno y la cosa se nos ha complicado pero bueno en 55 segundos no creo que vayamos a perder bueno no creo todo es posible aquí en 40 segundos mejor ir a revivir vale uno menos revivimos 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 30 segundos vale pega un poquito fuerte fu eh me da la sensación me da la sensación de que pega un poquito fuerte fu me da la sensación me la juego eh no revivo a nadie más ya no revivo a nadie más vale pues fu se va fuera misión completada esto es lo que nos encontramos en Dragon Ball Xenoverse 2 gente es que no hay más completado todo ah puesto número 2 Lucas ha quedado Lucas ha quedado primero pero bueno no pasa nada no pasa nada no me han dado ni captura de pantalla ni nada pero bueno este es el evento que tenéis de Dragon Ball Xenoverse 2 os prometí que lo iba a subir así que nada redes sociales en la descripción vale gente estamos con Tomb Raider en el canal secundario directos viernes sábado y domingos espero a todos muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo gracias y hasta la próxima chao chau 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 ¡Gracias!